Bienes reciban y ejercen recursos públicos son revisados por órganos superiores de fiscalización e inclusive si hay particulares que reciben recursos públicos, también la ley nos faculta para poderlos revisar. Entonces, esa es nuestra principal función. O sea, somos vigilantes, si te parece mejor el término, de que se utilicen correctamente los recursos y que la ciudadanía tenga la certeza de que ese ente público hizo correctamente el ejercicio de los recursos públicos, que lo hizo de acuerdo a la norma, a la ley. 5, 4, 3, 2... Bueno, y estamos aquí de regreso en su programa La Consulta y seguimos aquí platicando con nuestro amigo, al señor Alejandro, que nos estaba comentando que ustedes no ejecutan cuando alguien hace la falta. Yo creo que la gente debe de saber en este momento, o al menos que quede claro, que ustedes no son los que ejecutan cuando alguien está haciendo mal las cosas. O sea, no sé si me puede profundizar un poquito más esa... Sí, Ernesto, mira, nosotros revisamos que los recursos o el dinero, si quieres llamarle para que sea un poco más entendible, se haya gastado correctamente, cuando digo correctamente, que haya sido apegado a lo que establece la ley, a lo que establece la norma. Si no lo aplicaron o se lo gastaron de acuerdo a lo que establece la norma, nosotros lo observamos, se lo damos a conocer al ente, si el ente no aclara, seguimos con otra etapa del proceso. Le dan como un derecho de réplica. De audiencia, podríamos decir, le damos su derecho de audiencia y ellos manifiestan lo que a su derecho convenga, nosotros revisamos eso que ellos manifestaron, que le llamamos solventación de observaciones, en donde van a presentar justificaciones y comprobación, en términos técnicos. Nos van a explicar por qué esa observación, tratarán de aclararla. Si no la pueden aclarar, entonces el OSFE sigue el procedimiento. El procedimiento es que después de presentar el informe, todavía al ente se le da un periodo, y se pasa a una unidad investigadora. Esta unidad investigadora es la que va a clasificar, primero, si hay elementos que puedan constituir un delito. Si hay elementos, lo que procede de esta unidad investigadora es, presenta una denuncia. Y es ante la Fiscalía General del Estado que se presenta la denuncia. Ya la Fiscalía tendrá que analizar y valorar para entregar el expediente de esa denuncia que nosotros estamos presentando. Y pues sí seguirá su debido proceso, hasta que un juez determine si ha lugar alguna sanción. Y en este caso ya sería el juez el que diría la orden de aprehensión. Es una palabra clave la que acabas de comentar, Ernesto, la hora de detención. Porque luego algunas personas se tienden a confundir que por qué el OSF no ha metido preso a alguna persona en particular, o que es señalada por la opinión pública. Nuestra función no es esa, Ernesto. Nuestra función es presentarla a la autoridad competente si hay elementos que pudieran constituir un delito. Y ya la autoridad competente determinará. Ustedes presentan las pruebas, estas son, y ya otro organismo dice si sí o no. En su etapa van a seguir perfeccionando, van a investigar, etcétera, todo lo que tengan que hacer. Esa es una parte. Otra parte es la parte administrativa. Si esta observación causó un daño patrimonial, la unidad investigadora va a clasificar y determinará si es desvío de recursos, si es especulado, si es cohecho, si fue conflicto de intereses. En fin, hay un catálogo. Así es, hay todo un catálogo y empezará la investigación, empezará a hacer todo un expediente y que ya termine su proceso la unidad investigadora va a emitir un producto que es un informe de presunta responsabilidad administrativa. Esto se lo va a pasar a otra unidad administrativa del OSFE que se llama la unidad sustanciadora de asuntos jurídicos. Y esa va a culminar el proceso y es cuando se lo pasa a otra instancia que es el Tribunal de Justicia Administrativa. Y esta es la que va a determinar la sanción, no el OSFE. ¿Qué es lo que se está buscando? Que entidades de fiscalización como el OSFE no sean juez y parte. Entonces, esto vino con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción y que aquí en el Estado hay un sistema estatal anticorrupción. Entonces, ya que pasa al Tribunal de Justicia Administrativa, es la que va a determinar, ¿sabes qué? Sí, incurriste en una falta administrativa y te sanciona. Esas son las graves las que podrían determinar daño patrimonial o otra grave que no precisamente puede ser daño patrimonial. Las que se consideran no graves, como por ejemplo, no presentar tu declaración patrimonial, por ejemplo. Bueno, esa es la investigadora, va a ser la promoción ante los órganos internos de control, por ejemplo, ante las Contralorías Municipales, de manera particular a las unidades investigadoras de las Contralorías Municipales. Cuando se trata del Poder Ejecutivo, las enviará a la Secretaría de la Función Pública para que a su vez le envíe a la Unidad Investigadora de la Función Pública y son ellos los que tendrán que resolver. Entonces, lo que estoy dando son prácticamente tres vías. Si es la penal, si es daño patrimonial y si se puede considerar hacer una falta administrativa no grave. Una falta administrativa puede ser, por ejemplo, que el gobierno pague la luz y resulta que con el cheque que se paga no hay fondos. Eso es una falta administrativa, una falta grave, una falta pequeña. Es muy común que está sucediendo en todos los ayuntamientos. Ahora, afortunadamente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya da un catálogo y ahí dice no cumplir con las funciones. Esa es una falta administrativa no grave. A lo mejor aquí, con este ejemplo que me pones, la persona responsable de las finanzas no verificó que no había saldo en la cuenta bancaria. Exacto, pero el acto de hacerlo puede generar un daño patrimonial porque de acuerdo a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito pudiera generar una especie de indemnización porque el rebote de un cheque te genera un cargo. Entonces, esa acción de haber pagado con un cheque que no tiene fondos va a generar un daño patrimonial al ente. Entonces, la institución bancaria seguramente va a reclamar una especie de indemnización del 20%. Exacto, una penalización. Dependiendo del monto. Dependiendo del monto, que es un 20% y eso sí va a generar una falta administrativa grave. Pero si el cheque al momento de despedirse no ha sido ocupado y se da cuenta de que no tiene fondos y puede rescatarlo, sí es una falta administrativa no grave. Pero si se llega a mandar a la institución bancaria y la institución bancaria la quiera hacer efectiva y se da cuenta de que no tiene fondos, entonces, como bien comentas, hay una penalización y va a exigir que se le indemnice por ese proceso de un 20%. En ese momento se convierte en una falta administrativa grave. Entonces, podemos así nombrar una serie de ejemplos, pero va a depender. Te comentaba hace un momento, por ejemplo, que no obedezca a sus superiores, que les den una orden y no lo obedezca. Es una falta administrativa no grave, por ejemplo. Otro ejemplo que pudiera... En este caso, por ejemplo, los de base, que son los que a veces se ponen más... Sí, más complicados. Complicados, porque como tienen atrás el sindicato, pues... Ya. Entonces, por medio del OCEP también se podría decir, oye, no está... Por supuesto, Ernesto, mira, independientemente de las condiciones generales, de lo que está diciendo, la ley federal y la estatal. En este sentido, no pueden ir contra sus funciones que están previamente establecidas. Y la ley general de responsabilidades, es decir, enumera todas las faltas administrativas no graves. Entonces, no pueden ir contra la ley. Si la persona a la que te refieres, por ejemplo, está sindicalizada y está fuera de sus condiciones generales de trabajo y hace una actuación indebida, se puede sancionar. Entonces, es un tema muy importante y muy sensible el que estás comentando, porque a veces hay ciertas conquistas laborales que tienden a confundirse. Entonces, hay que valorar caso por caso. Sí, no, se siente... a veces sucede que se sienten tan privilegiados que quieren hacer pues cuestiones que rompen con lo básico de sus jornadas y sus funciones, ¿no? Y estoy de acuerdo, Jorge. Pero somos totalmente respetuosos de las organizaciones sindicales y sobre todo de las condiciones generales de trabajo que pueden establecer. Pero ninguna persona, sea de la condición que esté, puede estar por encima o al margen de la ley. Eso es indiscutible. En el caso de los procesos de fiscalización, llevan, según lo que he estado leyendo, llevan cierta cantidad de días para que se vayan haciendo los procesos hasta que se pueda decir la información más amplia, hacia que todo el mundo lo pueda saber. ¿Cómo van esos procesos? Mira, Ernesto, hay una serie de etapas en todo el proceso de fiscalización. Nosotros hacemos auditorías semestrales, hacemos dos al año. Y estas auditorías, cuando se concluyen, se le dan a conocer los resultados a quienes auditamos. En este caso, el municipio. Para no decir ente fiscalizable, me referiré al municipio, al ejecutivo, a alguna secretaría. Entonces, cuando se concluye, se le da a conocer. Y tendrá aproximadamente, digo aproximadamente, porque va de 5 a 15 días hábiles que tienen para que nos puedan dar sus aclaraciones. Si no lo pueden aclarar, entonces nosotros ya generamos un informe que mandamos al Congreso. En este caso, el 31 de agosto, vamos a presentar un informe. Posteriormente a la presentación del informe, Ernesto, tenemos 15 días hábiles para notificarle, en este caso al municipio o al poder, o al órgano autónomo, que tendrá 30 días hábiles para que nos pueda solventar esas observaciones. Después del 31 de agosto, tenemos 15 días para notificarle al ente. ¿Más 30? Más 30, exacto. Tendrán, porque hay un dato muy importante, Ernesto, derivado de las modificaciones a la Constitución. Al momento en que nosotros entregamos el informe al Congreso, automáticamente se vuelve público. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mismo día que nos... Hasta ese momento, todos tenemos derecho a saber qué está sucediendo. Es correcto, o sea, y tenemos que guardar reserva o la secrecía de alguno de los casos. De todo el proceso de fiscalización, la ley nos obliga a guardar la reserva de la información hasta que no concluya. Sí, Ernesto. Vamos a regresar con ese tema porque vamos a corte, porque la secrecía para muchos, o mucha gente que nos ve, dicen, no, es que no quieren decir, no quieren informar. Yo creo que vamos a profundizar ese tema. Y bueno, y ahorita continuamos aquí en su programa La Consulta. Nosotros revisamos que los recursos o el dinero, si quieres llamarle para que sea un poco más entendible, se haya gastado correctamente. Cuando digo correctamente, que haya sido apegado a lo que establece la ley, a lo que establece la norma. Si no lo aplicaron o se lo gastaron de acuerdo a lo que establece la norma, nosotros lo observamos. Si lo damos a conocer al ente, si el ente no aclara, seguimos con otra etapa del proceso. Gracias. 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 Gracias.